... Muy feliz que las ideas de la libertad ahora, en conjunción con las ideas que siempre defendió juntos por el cambio, que son las ideas de la república, la división de poderes, el no personalismo, en este gesto tan magnánimo, por ejemplo, que tuvo Macri al salirse de la competición presidencial, ese día no personalismo, institucional, ahora le agregamos las ideas de la libertad, del sentido común, y toda la reforma que Argentina tiene que hacer para que la Argentina funcione bien, para que la Argentina le sirva a los argentinos. ¡Gracias!